Amigos y amigas, continuamos en APU TV el programa de la agencia Poco Brondo y nos vamos a meter en un tema que por estos días es de vital importancia digo para todo el mundo trabajador, para quienes día a día ejercemos nuestros trabajos en diferentes aspectos y bueno, tenemos como invitado a Julián Jófele que es abogado laboralista, docente en la cátedra de... Derecho del Trabajo Derecho del Trabajo, ahí no me salía y bueno, te tenemos aquí para hablar de este tema en un principio yo quería tratar de buscar algún matiz a favor de la ley porque el gobierno, el oficialismo dice que a través de esta ley, esta reforma laboral quiero decir, este proyecto de reforma laboral va a hacer que haya más trabajadores en blanco, que no sea tanto trabajador en negro por otro lado también dicen que se va a crear más empleo Estos son los argumentos que esgrime el oficialismo para decir bueno, no es tan malo lo que vamos a hacer, apóyennos en esto, se lo pide a los gobernadores se lo pide a la CGT, al triunvirato de la CGT por ahora no han tenido buenas respuestas el oficialismo en este sentido pero me gustaría que vos, Julián, me digas si es cierto esto si hay posibilidades de que se crea más empleo a través de esta reforma si hay posibilidades de que los trabajadores que están en negro vayan a estar en blanco A ver, en primer lugar decir que la reforma, como se presentó el borrador del proyecto de ley que se presentó, está dividido en 11 títulos uno de ellos tiene que ver con el blanqueo bueno, en verdad hay dos o tres que están vinculados a la propuesta de blanqueo y que no necesariamente para que eso funcione deberían aprobarse todos los demás como para distinguirlo, es decir, se presenta todo junto y como caballo de troya va el blanqueo para que todos digan, bueno, ¿quién se puede oponer a una ley que promueve el blanqueo de trabajadores? bueno, detrás de eso vienen un montón de cuestiones que hablaremos en otro momento pero respecto al blanqueo puntualmente a mí me genera muchas dudas que eso termine promoviendo la creación de empleo o la ley en general termine promoviendo la creación de empleo sin duda en una primera instancia muchos trabajadores van a pasar a estar en blanco porque la propuesta de blanqueo es generosísima muy amplia y que contempla exenciones impositivas hasta un 100% para quienes elijan o opten por blanquear en los primeros 180 días los siguientes 180 días tienen exenciones de un 70% en términos de impuestos, aportes patronales incluso la extinción de la acción penal por evasión fiscal todo eso quedaría eximido el empleador por lo cual tiene muchos motivos para blanquear si te perdonan absolutamente todo ¿Quiere decir que un empleador que empiece a blanquear a sus trabajadores va a estar eximido de cualquier tipo de pena? exacto, siempre y cuando haya blanqueado a todos los trabajadores que tenían el establecimiento y no se descubra que después volvió a contratar en negro esos son algunos matices del proyecto lo que es cierto es que en un principio se promueve el blanqueo de muchos trabajadores pero al mismo tiempo la misma ley en un sentido absolutamente contradictorio reduce las indemnizaciones por contratación en negro y las quita del beneficio del trabajador y las pone en el Estado para hacerlo bien claro hoy un trabajador que está en negro en la Argentina o tiene parte de su salario, su fecha de ingreso mal registrada puede intimar a su empleadora que lo ponga en blanco si este no lo hace puede considerarse despedido por la injuria que implica que le niegue el carácter de la relación laboral que tiene si se considera despedido puede reclamar una serie de multas que compensan este tiempo que estuvo en negro el proyecto de ley lo que pretende es que siga siendo el trabajador el que tenga que intimar para estar en blanco con la posible consecuencia que es que lo echen pero que esa multa después la cobre el Estado y sea mucho más baja por lo cual lo que termina siendo es promover que se contraten en negro porque sale mucho más barato entonces una ley que te perdona hacia atrás y hacia adelante te invita a contratar en negro para mi es una barbaridad después dentro del anteproyecto de ley que hablábamos hay una primera propuesta, una primera instancia que dice que las condiciones, o por lo menos lo que yo entendí de esto es que las condiciones laborales entre empleador y empleado van a cambiar o sea que se pondrían de una manera al mismo nivel empleador y empleado y pactarían las condiciones laborales por ahí de manera individual no sé si a ese punto pero por pequeños grupos de manera individual hay varias partes de la reforma que pretenden igualarlos en un mal sentido porque la ley de contratos de trabajo y la misma legislación laboral el motivo mismo que funda el derecho del trabajo es proteger al trabajador para igualar a dos sujetos que no son iguales recién cuando negocia colectivamente a través de su sindicato el trabajador se puede considerar un par del empleador porque tiene esa fuerza negociacional que le permite igualarse cuando está solo no, cuando está solo siempre es desigual por ende la legislación lo que viene a hacer es a proteger pequeñas modificaciones que quiere plantear el proyecto uno, modificar la misma definición de trabajo incluyendo la cooperación entre las partes como parte del trabajo en la cooperación entre las partes, sin duda que hay cooperación entre las partes ahora incluirlo en la definición de trabajo lo que pretende es tratarlos como iguales y después en cuanto a las modificaciones unilaterales del empleador en el contrato de trabajo es decir que hoy vos trabajás acá y te dicen la semana que viene empezás a laburar en Bahía Blanca todo bien ¿no? bueno si hoy pasa eso vos tenés la posibilidad de reclamar que te restituyan a tus condiciones de trabajo si esto te genera una afectación por caso tenés que cuidar a tus hijos o tenés que cursar tus estudios si esto te lo impediría podés exigir judicialmente que se vuelva la situación anterior es decir seguir trabajando en el mismo lugar o considerarte despedido el proyecto de ley quiere sacar la primera opción que o te consideres despedido o aceptes lo que te proponen pero que se mantenga la situación igual no es decir le quita derechos al trabajador y le amplía facultades al empleador claro y en esto de considerarse despedido digo entra en las indemnizaciones uno de los puntos más álgidos de la reforma junto a la quita de horas extras o a estas horas que van a ser acumulativas para después poder para que el empleador después disponga de que trabajes o no etcétera estos son los puntos más álgidos o por lo menos los que a uno le interesan más y que tienen que ver también con el rechazo primario de los titulares de la CGT que nos enteramos hace unos pocos minutos comentamos un poquito como es esto a que apunta bien este proyecto propone reducir las indemnizaciones por despido digo cualquiera que alguna vez haya sido despedido o conozca a alguien que lo despidieron sabe que más o menos te pagan un mes por año trabajado un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses es decir, si vos trabajaste cinco años te pagan cinco sueldos más el preaviso, el proporcional de la guinaldo las vacaciones, etcétera ahora, ¿cómo se calcula este mes de salario por año trabajado? se calcula sobre la mejor remuneración normal y habitual percibida durante el último año esto significa que vos mirás cuál es tu recibo de sueldo y decís, bueno, esta es la mejor remuneración que cobre bueno, de eso le quieren sacar todo lo que sean los rubros que excedan el salario base es decir, comisiones, horas extras, premios salario no complementario es decir, la guinaldo todo eso, sacarlo de esa base de cálculo entonces al momento de pagar la indemnización por despido podría quedar reducida hasta en un 50% y bueno, después las horas extras también es un punto también a tener en cuenta digo, esto de por ahí trabajás un día de más un trabajador trabaja dos horas de más no se pagan como horas extras, sino que se acumulan en una, como si fuera una base de horas y después cuando el empleador no tiene necesidad de que el trabajador esté presente se las da, lo libera totalmente, yo decía el otro día vas anotando en una libretita y me daba cuenta que quedaba un poco viejo se quiere en una planillita de Excel, ponele, no sé pero lo cierto es que hoy cuando un empleador necesita que vos estés más horas en tu puesto de trabajo lo que hace es pagarte horas extras bueno, cuando las pagan supongamos que está en el marco de la ley y te pagas dos horas extras porque esa semana necesita que trabajes más bueno, si se aprobará este proyecto de ley el proyecto lo que propone es que por cada actividad los sindicatos puedan negociar e incorporar este proyecto o sea, faltarían dos etapas primero que se apruebe la ley y que después en esa actividad se regule esta posibilidad, este mecanismo si todo eso ocurriera el mejor podría decirte hoy trabajate dos horas más que te necesito la semana que viene hay un día que te largo dos horas antes te las dejas anotadas bueno, esto que hace uno dice, bueno, no es tan grave pues al final de cuentas te lo compensan lo cierto es que muchos trabajadores y trabajadoras hoy necesitan de las horas extras para llegar a fin de mes las necesitan para completar su sueldo y acá quedarían afuera otro día los dejarían salir antes sí, ganarían un par de horas de su vida pero esas horas extras no se las pagan nunca el bolsillo va a sentir va a sentir esta modificación y por último te quería consultar digo, esta flexibilización es una flexibilización laboral en definitiva lo que estamos diciendo recetas viejísimas recetas viejísimas reformas que ya fueron aplicadas en nuestro país en los años 90 son los más próximos a hoy donde se produjo también una reforma de este estilo ¿es peor esta reforma para el trabajador que la de los 90? es, si se quiere más amplia toca más temas a ver, yo por eso creo que no se va a aprobar ¿no? porque es una reforma que pretende tratar una cantidad de temas mayor incluso que la que se discutió en los 90 y todos juntos en un mismo borrador ¿no? no en distintas etapas o discutiendo un punto por vez sí, sin duda sería peor porque incluso las cuestiones que estaban mal no se corrigen y se agravan muchísimo más toca temas que no se animaron en los 90 a tocar el plazo de prescripción de la acción por ejemplo la dictadura militar lo bajó de 4 a 2 años esto implica que a los 2 años vos ya no podés reclamar pero al mismo tiempo que no podés reclamar más que los 2 años hacia atrás de incumplimientos lo quieren reducir a 1 así que realmente sería mucho peor o sea, estamos en un escenario según vos Julián en un escenario bastante catastrófico si es que se aprueba ¿no? vamos a ver qué pasa en estos días van a ser definitorios para ver si realmente el oficialismo puede llevar adelante esta ley o este proyecto o no veremos a ver qué sucede esperemos que no esperemos que no Julián Jófeli muchas gracias por estar aquí con nosotros por compartir este espacio y por ponernos un poco más al tanto de lo que es la reforma probablemente te volvamos a consultar porque es un tema que vuelvo a repetir es candente y es interesante para todos nosotros que somos trabajadores muchas gracias por haber estado con nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a las 19 horas en Barricada TV ¡Gracias!